El Estado de México y Morelos guardan cosas majestuosas y este invierno del 2017 no puedes perdértelas. Si las condiciones son favorables, el cráter del Nevado de Toluca y si no, la imponente zona arqueológica de Teotenanco. Estaremos tres días en las cabañas de Malinalco, un lugar verdaderamente mágico donde visitaremos la zona arqueológica, el ex convento de Malinalco. Visitaremos el santuario de Chalma y disfrutaremos de un temazcal en la casa del guardial de Malinalco, Martín García. Visitaremos la imponente zona arqueológica de Xochicalco y su museo de sitio. Otros tres días nos esperan en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, del 25 al 31 de diciembre, partiendo después de la cena de Navidad y regresando antes de la cena de Año Nuevo. Todo el recorrido estará a cargo de expertos que te explicarán los detalles de lo que visitaremos. ¿Qué estás esperando? Envía un correo y pide informes cuanto antes a de la cena de Navidad y regresando antes de la cena de Navidad y regresando a